Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, todos hemos sido testigos en los recientes meses de la artazago de la población por la enorme impunidad y la corrupción que calcome al país. Es nuestra labor como legisladores ayudar a recobrar la confianza en las instituciones del Estado y en ese sentido resulta necesario poner un límite a quienes se benefician de la corrupción y los vicios en la ley para incumplir las normas. La iniciativa que proponemos a su consideración es resultado de una enorme preocupación del Grupo Parlamentario Nueva Alianza por la protección al medio ambiente. Como lo señalamos en su momento, Nueva Alianza está a favor de la apertura del sector energético en nuestro país. Confiamos en que se generen las condiciones para que la reforma energética traiga beneficios a las y los mexicanos. A pesar de lo anterior, es nuestro deber estar vigilantes del cumplimiento de la ley y mejorar las normas jurídicas que hemos creado. En este caso, ese compromiso se hace más grande porque no sólo estamos hablando de la exploración y explotación de los recursos naturales para la protección de energía, sino sobre todo de la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente, derecho que está garantizado en el párrafo quinto del artículo cuarto de nuestra Constitución. En congruencia con dicho principio, Nueva Alianza pretende con la presente iniciativa que, por un lado, el Poder Ejecutivo pueda dar por terminado un contrato de exploración y extracción y rescatar las zonas de dicho contrato cuando una empresa resulte responsable de causar daño ambiental y o patrimonial. Y por otra parte, que no se permita que empresas, ya sean filiales o parte de un grupo, que hayan sido responsables de causar daños ambientales y o patrimoniales puedan participar en las licitaciones en materia de hidrocarburos. Es decir, quien haya causado un daño ambiental no podrá ser considerado para una licitación en materia de exploración o explotación de hidrocarburos. Existen diversas leyes que buscan regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de los mismos. Y que México es parte de compromisos internacionales en materia. Sin embargo, esto no ha impedido que nuestro país haya sufrido daños ambientales irresponsables por la negligencia, torpeza y, sobre todo, codicia de empresas y sin escrúpulos. Las empresas que han mostrado incapacidad o negligencia en la seguridad ambiental no deberán tener derecho de competir con aquellas que sí respetan los lineamientos y medidas de seguridad para evitar daños ambientales. Es a quienes preservan y cuidan el medio ambiente a quienes se les debe otorgar la participación en el sector energético. Los daños al medio ambiente no solo se deben reparar o compensar porque no es posible hacerlos una vez que se ha causado un daño al medio ambiente, no hay marcha atrás. Por eso, lo más importante para Nueva Alianza es evitar esos daños. Ese es precisamente el objetivo de la presente iniciativa. Buscamos desincentivar la violación de las normas y medidas para proteger el ambiente. Al no poder participar en nuevas licitaciones, los particulares estarán obligados a cumplir a cabalidad todas las medidas de protección al ambiente. Por ello, dependerá el éxito de su negocio. Elevar los momentos de sanciones no repara ni compensa la contaminación de un río o la erosión de un bosque. No hay dinero que alcance para reparar estos daños. Esta es nuestra oportunidad para hacer las modificaciones necesarias a la ley de hidrocarburos para que empresas negligentes y mezquinas se den cuenta que no habrá lugar para quienes no respeten el medio ambiente y los recursos que pertenecen a todos los mexicanos. El respeto al medio ambiente no es un concepto menor que puede incluirse únicamente en las clápsulas de un contrato porque no debe estar sujeto a la voluntad de las partes. La protección al medio ambiente debe de ser un mandato de ley con toda la fuerza de la misma. Si bien la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental busca impedir que los casos de daño ambiental queden impunes, dicha norma no es suficiente para prevenir que los daños se presenten. Dicha omisión es la que buscamos remediar con la presente iniciativa. Existen compromisos internacionales que nos obligan a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del agua por el vertiente de los desechos y materiales peligrosos para la salud humana. Los recursos biológicos y la vida marina, estas responsabilidades deben cumplir por ministro de ley. Debemos otorgar las facultades necesarias para que la autoridad pueda determinar los contratos con empresas que ocasionen daño ambiental, pero sobre todo se debe de impedir que empresas que hayan sido responsables por daño en materia ambiental de cualquier índole puedan participar en las licitaciones de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. No permitiremos que ocurra un desastre ambiental más en nuestro territorio. Estoy segura de que muchos de ustedes se sumarán a este esfuerzo y confío que lo que veamos culminado con éxito para bien de todos los mexicanos. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.